Cada vez que paso encima de la cordillera, yo siento que estoy llegando al país de mi infancia. A partir de una reflexión profunda y muy existencial sobre la cordillera de los Andes, que puede ser tanto fortaleza como prisión, el maestro del género documental, Patricio Guzmán, realiza en la cordillera de los Sueños un análisis muy interesante y una apelación nuevamente a que Chile se reconcilie con su pasado reciente. Y habla, por supuesto, del golpe de Estado que sufrió en 1973 y del triunfo de esta clase, de esa clase gobernante que aún rige los destinos de Chile hoy día y que pretenden borrar el costo de su triunfo. Sangre, sangre y más sangre derramada. Es un poema escatológico que invita a la reflexión, y no solamente del pueblo chileno, sino de toda Latinoamérica, que ha mordido siempre el polvo de la derrota. Si pudiéramos traducir lo que dicen las piedras, hoy tuviéramos las respuestas que no tenemos.